y el día de hoy vamos a hablar bastante de movimiento ciudadano y vamos a empezar con esto el borrachazo un borrachazo de samuel garcía y álvarez maínez y es que a ver cómo destaparon la candidatura de álvarez maínez pues entre copas entre micheladas entre whiskeys entre tequilas así anunció en su momento este samuel garcía que incluso lo obligaron a borrar el vídeo que lo borró samuel pero no lo borró álvarez maínez ahí ojaline y que incluso por esto les aplicó un multón bueno el día de ayer se hizo viral en las redes sociales un vídeo en el cual pues es probablemente yo no 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 hay fútbol en lunes que yo tenga entendido con lo cual creo que es el partido del fin de semana un partido de fútbol del día domingo en el cual este se ve a los dos emesistas más importantes vamos a decirlo así bueno a los pues sí a dos de los tres porque creo que todavía mariana rodríguez es más importante que samuel y que el mismo álvarez maínez entre copas echando la broma también sobre las multas del ine y lo volvieron a preguntar bueno pues así hacen campaña a los emesistas en pura borrachera así quieren gobernar el país vamos a ver no 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 y y compadre papá oye pato pato por león es el presidente Decía, ya le hice Corleone en las historias de Instagram. Mi pato, mi pato. Saludos a Ventrones. ¡Ay, papá! ¡Te la vas a... ¿Cómo? ¿Escucharon cómo se bromean? Dicen, al presidencial ya le dicen Corleone. Este mafioso italiano, ya lo conocemos todos, que incluso, el mismo, a ver si lo encuentras por acá, Dante Delgado subió una foto como si fuera Corleone en su momento. Pues bueno, ya lo dicen así, ¿no? Imagínense a qué nivel se manejan estos personajes que bromean con ser, ¿cómo se llama? mafiosos. Los morenistas empezaron a reaccionar. Vamos a ver lo que puso. Ahí está, ahí está. Ahí está Dante Corleone. Bueno, los morenistas empezaron a reaccionar a este video. Y el primero fue Sergio Gutiérrez Lula, el expresidente de la Cámara de Diputados. Está padre la campaña de Maynesis. Botanas, cervezas, food, estadios, borrachera, TikTok. Y no sale de Monterrey. Ir a la sierra de Oaxaca o Veracruz, ni pensarlo. Dice este Sergio Gutiérrez Lula. Tiene algo de razón. Ya de ahí sale López Dóriga y me da de mucha risa. Dice, muy finos ellos, los diferentes. Si no la controlan, no la consuman. Si la consumen, no se emborrachen. Si se emborrachen, no se graben. Y si lo graban, no lo suben. Y si lo suben, aguántense. Ah, bueno, pues. Ya para que te dé cátedras de cómo llevar tu campaña, Joaquín López Dóriga, estás cañón. Y les digo algo. Tienen algo de razón. Tienen algo de razón Morena y Joaquín López Dóriga. Pero lo que no entiendo es cómo personajes como los priistas Manlio Fabio Beltrones, que salieron a quejarse del borrachazo de este señor de Álvarez Maynes. Entonces, oye, ¿cuántos priistas no le hemos visto que tienen estas prácticas sistemáticas una y otra y otra vez? Si son iguales. Ese es el problema, que se intentan vender como los diferentes. Obvio, esto les pegó, porque aunque lo digan que no. Y aunque esto, pues entre comillas, haya jóvenes a los que lo ven como cercano a ellos. Ah, mira, ya viste, Samuel y Maynes son como nosotros, porque agarran la peda a todos los fines y porque no les importa el trabajo. Y porque ya la diferencia es que, pues tú, joven, pues trabajas en una oficina, eres empleado, tienes tal changarro. Pero estos señores intentan gobernar un país. Samuel García gobierna de lunes a viernes como si el viernes, como si sábado y domingo no hubiera actividades. Como si sábado y domingo no hubiera problemas. Y esa es la realidad de los problemas. Que ellos creen que gobernar es un trabajo de ocho horas al día y de lunes a viernes. No, señores. El trabajo y el gobernar es un trabajo de veinticuatro horas al día y de los siete días de la semana. Hemos visto videos de borolas pedísimo en día laboral, en la madrugada, el día. Y el mismo video del sismo de Peña Nieto, ¿no? Donde dice, no hombre, estábamos como a un minuto de aterrizar, menos, como cinco. ¿Se acuerdan? Bueno, ese es el por qué no puedes estar emborrachándote y embriagándote a cualquier hora del día. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades que no se pueden pausar. Hay desastres que son imprevisibles y que, bueno, ya hemos visto cómo les pasa. Por ejemplo, a los panistas en la Ciudad de México, a Tave, cuando se explotó el tanque de gas y cobró vidas. Y Tave estaba en una boda agarrando el chupe también en no sé dónde, creo que en Acapulco. Con lo cual, no, a ver, para tener este tipo de responsabilidades, y ojo, están jóvenes y pueden agarrar la fiesta, no hay bronca. Pero para tener este tipo de responsabilidades hay que ser gente responsable. Y si algo han demostrado, Maynes y todo el grupo con el que se juntan, es que no lo son. ¿Para qué quieren el poder? Para eso, para estar en palcos, ¿no? Ah, yo quiero ser poderoso para estar en el palco VIP, para poder saludar a los jugadores, para poder pagar con la tarjeta del gobierno. Esa es la realidad. Porque ni siquiera decir que les falta lana, ¿eh? Porque ellos normalmente, o la mayoría de los emisistas son gente de lana, hijos de empresarios, fifís. Que no les falta dinero. Digo, la ambición siempre la tienen, de querer seguir robando. Pero ni siquiera es eso. Es el, ya tengo yo todo el poder económico, ahora quiero la influencia política, ¿no? El que, ah, miren, donde yo diga se cuadran. Aquí voy a traer 10 guarros para que el que se me ponga encima lo madreo. Esa es la realidad. Para eso quieren el poder. Samuel García, el día de hoy, al verse golpeado por esto, tuvo que ponerse el traje de nuevo para demostrar formalidad. Porque esas son las diferencias, ¿no? Cuando está de fiesta, trae su playera de deportes. Y cuando ya ahora sí va a gobernar, el día de semana, se cuelga su trajecito y su corbata naranja. Vamos a verlo. Muy buenos días. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Yo quiero decirles que estoy muy confiado que se va a ganar el asunto. Pero esta es una muestra de cómo el PRI y el PAN han intentado todos los días obstaculizar. Es la primera vez en la historia del Estado de Nuevo León que se intenta destituir un gobernador al año de haber llegado. Tienen pavor de lo bien que nos ha ido, de que a pesar de que estos obstáculos que me pone el Congreso hemos traído a Tesla, hemos hecho tres líneas del metro, nuevas carreteras, nuevos hospitales, nueva aduana, el Mundial de FIFA, etc. Pero es solo una muestra para que vean Nuevo León de que a pesar del PRI y que todos los días Paco y Chefo y esa bolita se juntan a ver cómo hacer daño seguimos avanzando y construyendo un nuevo Nuevo León. Por eso les digo hoy con mucho gusto que sé que este verano los van a sacar de Nuevo León. Vamos a sacar ya de una vez por todas a la vieja política. Y si así con ellos estorbando, somos el mejor Estado de México y seguimos creciendo y ascendiendo. Imagínense cuando ya nos estén estorbando y tengamos un Congreso. Bueno, pues así Samuel García, pues hablando de los temas que le interesan y cuáles los temas que le interesan. La venganza política. De eso se trata. Samuel está encabronado e incluso ayer se dijo dispuesto a apoyar la iniciativa de eliminar los plurinominales. No porque estén convencidos de que los plurinominales están ordeñando al Estado, no porque quieran ahorrar. Eso es mentira. No les interesa ahorrar a los emesistas y no vean cómo derrochan el dinero. No, ellos dicen esto porque finalmente se estarían vengando de los que pues echaron, de los que tumbaron a Samuel como candidato presidencial.